Cenicienta Cuando al fin te encontré Fuiste un sueño que no olvidarías Ya es la hora, son las doce y se romperá Este hechizo tan divino ya se acabará Cenicienta, Cenicienta Dime, dime, dime Cenicienta me amas Mientras tú me besabas Yo olvidaba que se hacía tarde Ya es la hora, son las doce y se romperá Este hechizo tan divino ya se acabará Cenicienta, Cenicienta Dime, dime, dime Cenicienta me amas Te prometo, te prometo Estaremos en tu casa a tiempo Oh 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 Gracias por ver el video.